Guárdame Guárdame para que pueda yo vivir en santidad Para que ande en tu luz y tu verdad Y que tu gracia sea siempre en mí Guarda mi mente para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos para escuchar tu dulce voz Guarda mi mente para pensar en ti Mis ojos para ver tu amor Y mis oídos para escuchar tu dulce voz Guarda mi Señor para que siempre pueda alabarte Con todo mi corazón Guárdame Guárdame Guía mis pasos para ir en pos de ti Guarda mis labios para hablar de tu verdad Y que en mi alma haya paz y libertad Guarda mi boca para alabarte Y mis manos para servirte Y sobre todo guarda Señor mi corazón Guarda mi boca para alabarte Y mis manos para servirte Y sobre todo guarda Señor mi corazón Y sobre todo guarda Señor mi corazón Y sobre todo guarda Señor mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!